tópica. Dime, ¿qué te incomodó? ¿De 1 a 10 cuánto? Bueno, yo sentí como una pequeña... como un poquito como que cuando uno se quema, como un poquito de ardor fue lo que sentí. Ardor, esa es la sublimación. Exacto. Pero pues de 1 a 10 yo creería que un 8. Ya. Por lo mismo que tú dices que solamente tenía como una... anestesia tópica, entonces pues se siente, yo lo sentí. Pero es tolerable. Es tolerable, exacto, es tolerable. Y en este momento, ¿qué sientes? Nada. O sea, ya el ardor es en el momento... En el momento. ...de la aplicación del rayo que sublima. Exacto. Ok. Pero ahora no es... Bueno, ahora te voy a limpiar, voy a ponerte un antiinflamatorio. Tú puedes ponerte en tu casa bolsitas de té y te voy a poner un poquito de antibiótico tópico. Eso es todo. Ok. Vas a usar tus lentes de sol y no te vas a tocar las costricas que se van a hacer, por favor. Bueno. Déjalas que ellas se caigan solas. Mañana vienes y yo te valoro. Total. Bueno. Me alegro.